¡Acción! A veces uno no conoce la idiosincrasia del ecuatoriano, que es vecino, o del peruano, o del mexicano, o del brasileño, mucho menos. Creo que poder llevar ese diálogo a la comunidad en Ciudad Bolívar es una experiencia chévere, ¿no? Estos humedales, por ley, se tienen que proteger. Las herramientas jurídicas de la ley dicen que todo lugar que sea, por lo menos como este humedal, se tiene que recuperar y eso es por ley. ¡Aparece el perro de Argentina, se lo vea todo el día la pelota! ¡Listos! ¡Cámara, acción! Yo nací hoy en día transmitiendo desde Santo Domingo, Bogotá, Colón. A mí me gusta porque por lo menos ahí uno puede hacer historias como le guste y mostrarse a otros niños. Y cuando hace la diarrea. ¡Tiene el momento lo que yo iba a saber! ¡Claro, está jugando máquinas y en la tele diciendo que va a irse delante, que va a irse delante, que va a irse de suyo! ¡Mino! ¡Pero que creo que es el mexicano! ¡Aquí fue él! Mi nombre es Mary Ann Evans Loam, y soy un artista que vive en los Estados Unidos. Yo vivo en Lawrence, Kansas. Me vine a estar en el festival porque es un festival de comunidad y la comunidad es importante para mi trabajo. Para ser los mejores gladiadores, en un futuro poder guerrarla sin temores Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? El freestyle otra vez, ojo al zancocho, videoproducciones Otra vez entre acciones, aquí pasa una, dos y dos Y a los hermanos dicen, un puño arriba, un puño de resistencia A los asesinatos, que se resista, a los crímenes de estado, que se resista Mamita, cuéntenme, cómo era su hijo, qué le gustaba comer Le regalaba rosas, era atento con usted Le iba a comprar un ranchito, la quería mucho a su merced Cuente qué música escuchaba, le cuéntenme su nombre, sus fotos muésteme Estos y otros eventos culturales tienen una vital importancia para el restaurante de la Comunidad de los Santos Los Alison, ha dicho que es para los viejos, eso es de Pointhow y volví a quién No! En la diversión, vamos a dejar toda Microsoft Para los viejos, todos tienen una tonelada de rehabilitación Para los viejos, para las muchachas federоров,! Para la vieja rompe y para la muñeca yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video